Disfruto cuando el pampero le pone empuje a sus alas Y al pasar por los talas silba un estilo campero Canto como hace el hornero al levantar su ranchito Y suelto a lo gaucho un grito sobre este suelo fecundo Que no hay lugar en el mundo, que no hay lugar en el mundo Como las pampas que habito ¡Huella! A Parcero nacimos, yo y mi caballo Nos criamos a lo pampa, igual que el cartón Hijo del país pobre, iguales somos Para ser esta patria pusimos locos A la huella, a la huella, yuzo sureño Mi overo es orejano como mis sueños A la huella, a la huella, glorioso día Cuando canto la huella, la tierra es mía Cuando canto la huella, la tierra es mía Somos los entenados de un viejo embrollo Si gano más mi pingo, sufrido y criollo Si valga lo piovero, haciendo punta No importa ingratitudes, yo soy su yunta A la huella, a la huella, rumbo sabido Pa' vos el matadero, pa' mí el olvido A la huella, a la huella, glorioso día Cuando canto la huella, la tierra es mía Cuando canto la huella, la tierra es mía A la huella, a la huella, la huella, la huella A la huella, la huella, la huella, la huella A la huella, la huella, la huella, la huella